El club mexicano América llegó este miércoles a la ciudad japonesa de Osaka, donde el domingo comenzará su participación en la Copa Mundial de Clubes 2016 de la FIFA ante el Young Book Hyundai surcoreano. Luego de dos días de viaje, el cuadro azul crema arribó a la sede de su debut mundialista, con previas escalas en Houston, Estados Unidos y Tokio. El presidente deportivo del equipo, Ricardo Peláez, dijo que luego del largo viaje el equipo descansará antes de seguir con la preparación rumbo al duelo que sostendrán el domingo en el estadio de la ciudad de Zuita, a las 16 horas tiempo local, una de la mañana del centro de México. El cuadro azul crema tratará de borrar la mala imagen que dejó el año pasado, cuando quedó eliminado en cuartos de final tras caer dos goles a uno contra el Yon Su chino.